Hola que tal Rosa como estamos, estamos aquí en el club Labón de Cuenzo Bayor Estamos aquí con nuestros amigos Internacional Exactamente muchachones De aquí para donde nos vamos, para donde se va mañana Vamos para Piladelfia mañana Luego vamos a México, de ahí nos vamos para Bolivia Estamos en Friega de arriba Para abajo y queremos enviar un saludo Muy aprecioso para los amigos de ABC El compadroni que nos está aquí acompañando Muchísimas gracias Y así que sigan los éxitos Se puede echar un poquito de una rola La de que dice una rola Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues No me lo niegues No por favor Muchísimas gracias En ABC Radio lo van a escuchar mañana Así que raza, saludazos Internacional Carro Show Saludos Saludos Gracias